Hola, hola amigos, ¿cómo están? Estamos ya en fila y acá en Future Vision, hemos amanecido y estamos listos para ser parte de este nuevo lanzamiento. Bien, ya son las 7 y 45, tan solo faltan 15 minutos para la apertura de la puerta y como ustedes ven, ya ha llegado mucha más gente a la avenida Javier Prado, aquí al local de Future Vision, mi amigo Luis también, que ha llegado desde el Callao y gente de todos lados, se ha reunido para este lanzamiento, más o menos unas 70 personas fueron las que llegaron a este local de San Borja para poder ser parte de este nuevo lanzamiento de esta Gazelle de Bad Bunny. Bueno, ya estamos en la puerta, nos toca el ticket 23, olvídense del 8, somos el 23, ya estamos en la puerta para regresar y poder acceder a la Bad Bunny, aquellas que están por allá, miren, ahí están, ahí están, ahí están, ahí están. Ahora vamos a la tienda y ya saben nuestra talla automáticamente, miren, la tienda está buenísima. ¿Qué tal, hermosas? Gracias. Gracias, nos vamos a probar, talla 11, ahí está, buenísimo. Aprovechando nuestra visita a Future Vision, nos dimos un rol por toda la tienda que está realmente espectacular. Este concepto de estación del tren es bastante bueno, pero también todos los productos que puedes encontrar en ella. Miren ahí, por ejemplo, esas New Balance que están espectaculares, todo el restock de Adidas, ¿no? Con estas Yeezy 350 y 700 que puedes encontrar ahí. Pero lo que más me llamó la atención, para serle honesto, fue estas New Balance. Están maravillosas y, por supuesto, a un súper buen precio. Así que te voy a recomendar que te des un rol y visites la tienda de Future Vision. Puedes hacerlo aquí en San Borja o también en Miraflores, en San Isidro y en el Jockey Plaza. Cuatro tiendas para que tú puedas observar no solamente buenas zapatillas, sino también prendas de vestir que están de la más alta calidad. Por ejemplo, esas Asumbro estaban espectaculares, pero aquí a la vuelta había más polos que estaban súper bonitos, de marcas exclusivas y, por supuesto, estas mochilas que también están maravillosas. Buenos precios, buena calidad, buenos productos, muy recomendable para que te des una vuelta por ahí y visites las tiendas de Future Vision. Bien, ya salimos de la tienda de Future Vision. Todavía hay una gentita ahí que está esperando su oportunidad. Éramos el número 23, así que todo ha salido bien. La espera, nomás que a veces cansa, pero ya estamos con el par, con el pan y un regalito que estoy llevando también para la señora. Así que vamos al estudio. Hola amigos, ya estamos aquí en el estudio, bueno en casa, ya estamos en casa, el estudio está más allá, pero están limpiando, así que no voy a grabar ahí. Y llegamos con las Bad Bunny, que están muy bonitas, y quiero felicitar a la gente de Future Vision, que es una tienda maravillosa también acá en el Perú, de las mejores tiendas que hay en el Perú. Todo muy organizado, todo muy bonito, y además salieron todos con un baguette bajo el brazo, no un pan, un baguette. Miren ahí, Adidas para Bad Bunny y el baguette maravilloso que los amigos de Future Vision han compartido con todas las personas que fuimos. Debo decirles que si bien es un lanzamiento muy exclusivo, no ha habido la gente que en otros lanzamientos. Yo, por ejemplo, llegué a las 5 y 40 de la mañana, muy temprano, 5 y 40 de la mañana, salí 5 y media de mi casa, y está a cuatro cuadras nada más en Future Vision, de donde yo vivo, Future Vision de San Borja. Eso está en la avenida Javier Prado, 2667 creo, 2668, a media cuadra de la esquina con aviación. San Borja en frente al museo, al Ministerio de Cultura, al museo, a lo que es el Teatro Nacional, ahí enfrente estaba. Ya había un grupo de gente, fue el número 23, ¿no? Entonces había poca gente. Y hasta el momento que salí, había como 70 personas, tal vez 80. Sé que en el yo que había habido más gente, si sabes algo, coméntalo aquí. Y otras tiendas, de repente un poco menos, ¿no? Pero todas han tenido un detallito como eso. Vamos a ver el par, ¿sí? Ahí está la bolsita de Future Vision, vamos a dejarla por acá, detrás de las florcitas, ahí está. Adidas para Bad Bunny, dice, y acá tiene una reseña, que dice, Gazelle, especificación de uso, recreo, color blanco-negro. Después, la caja tiene este Adidas, ¿no? En puntos, en puntos, estos son puntos, agujereado la caja para ponerle el Adidas. Y acá, la talla, otra cosa, yo normalmente uso 11 en la otra marca, en Mikey, en Jordan. Acá me fui al 11 y medio, y el 11 me quedaba bien, lo que pasa es que tiene una suela adicional, una plantilla adicional que ustedes van a ver ahora. Bueno, muy bonita la caja también, algo retro, vamos a abrirla. Ahora, abrimos la caja y viene esta bolsa, esta bolsa de Adidas, ¿no? Que también es de un material reciclado, ¿sí? Está muy bonita la bolsa de Adidas, ahí está. Adidas para Bad Bunny, lo ponemos por allá. Ahora, los pares, súper cubiertos, con el papel protector, que tiene también el branding de Adidas, papel protector. A ver, ¿qué les puedo decir de estos pares? Primero, los materiales. En los materiales, creo que sí, las sacaron del campo, ¿ah? Son muy buenos. Muy buenos. Realmente, cuando he visto el cuero, en la misma tienda lo estaba analizando, veo que sí, este es un cuero que es de altísima calidad. Miren cómo se dobla, cómo se cuartea, cómo regresa a su posición, ¿no? Es un cuero muy, 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 muy bonito. Incluso acá, miren, acá, que está como que marcado, ¿no? Igual acá, en medio de los strikes, miren aquí, ¿ah? No sé si se nota ahí, ¿no? Aquí. Entonces, esto es parte de un cuero de muy buena calidad, muy buena calidad. Ahora, no todo es cuero, ¿no? Al menos no todo es cuero liso, por decirlo de alguna manera. También tiene gamusa, en el top box, tiene gamusa, una gamusa áspera, una gamusa alta, una gamusa muy agradable también, muy bonita. Está bastante, bastante agradable. Luego, encontramos estos laces, ¿no? Redondos, ¿no? No son planos, son redondos, gruesos. Están bastante agradables. Los strikes, ¿no? Bueno, en negro, lo que lo hace ver una silueta muy, muy clásica. Muchas personas en la cola me decían, oye, esto es muy combinable, ¿no? Y eso es lo que más me llama la atención, de que sea muy combinable. Y es verdad. El blanco y negro, pues, es muy combinable. Ahora, otras personas me decían, oye, pero se parecen un poco, o me parece a las superestadas. No, nada que ver, pues, ¿no? Son dos modelos distintos, son dos modelos distintos, ¿no? Entonces, en el lado exterior, para la parte de afuera, vas a ver el adidas, Benito, ¿no? Y el adidas también en esta suela color liga, ¿no? En esta suela color liga. En la parte posterior, en el talón, vas a ver nuevamente la gamusa y sobre ella las indicaciones del par. ¿No? Viene la talla. Yo, como les dije, saqué esta vez en once y medio. Once y medio representa un cuarenta y seis. Eh, doscientos o veintinueve centímetros y medio en japonés, veintiocho centímetros y medio en chino, ¿no? Es, este, muy, muy bonita. En la parte de la lengüeta, una característica de Bad Bunny, ¿no? Es que las lengüetas son dobles, ¿no? Aquí está la primera. No la voy a sacar porque está pegada ahorita a los pasadores, pero sí me deja ver la segunda que tiene el brand new de adidas, que está así, despintado, ¿no? Como que no está fijo, como que está fuera de foco. Así, tal cual, así ha venido. Tal cual, fuera de foco. Pero está bastante agradable. ¿Qué más le puedo decir del par? El Gazelle es un par conocido, seguro por muchos, ¿no? No les llama mayormente la atención. Y, en verdad, salvo el detalle del toolbox, el detalle de la suela que está en estas transparencias, ¿no? Que llega, se llega a ver los strikes. El nombre de Benito, aquí, y la lengüeta extra, podría ser un par que no genere ninguna colaboración, ¿no? Es una Gazelle, digamos, muy, muy, muy tradicional. De repente, también, por eso el precio, ¿no? Porque 499 soles, 500 soles, acá está el tipo de cambio del día de hoy en dólares, es bastante conveniente, bastante económica, bastante buen precio. Entonces, es una, creo, oportunidad. También hay que analizar y ver de qué ha habido un retroceso en la demanda de los productos de Bad Bunny. Porque estos llegaron uno tras otro. Y, para ser sinceros, la economía del país no está, pues, como para que todos, en un número de mil personas, dos mil personas, tres mil personas, podamos comprar uno tras otro, uno tras otro, ¿no? Yo he alcanzado a atrapar, me parece, que cuatro Bad Bunny, ¿no? Pero no tengo todos, ¿no? Tengo un fórum. Y, por ahí, se los voy a poner acá. Ahí están las fotos. Ahí están las fotos, ¿no? El Benito. No, este... Están muy bonitos todos, pero no tengo todo. El paso fino, maravilloso, paso fino. Muy bonitos. La suela, muy tradicional, con el branding de Adidas Original en todo, eh... Toda la suela. En verdad, están bastante bonitas. Buena calidad, creo que es lo que resalta en este par. Materiales de primera, lo que te permite saber que estás haciendo una compra al mejor nivel. Y un par clásico, para que todas las personas que nos gusta lo clásico, podamos disfrutarlas. Vamos a ver unas tomas de detalle de estas Gazelle. Bad Bunny Benito. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Y, dos, tres, cuatro. Y, dos, cuatro. Bien. Un, dos, tres, cuatro. Bien, ahí las vieron. Estas Gazelle Bad Bunny De Adidas para Bad Bunny Están muy bonitas Están bonitas, no se le puede Decir nada Las zapatillas también son hermosas Y a nosotros que nos gustan las zapatillas seguro que siempre las valoramos Que pueden haber modelos mejores Seguro que sí Pero este tiene una historia, tiene un artista detrás Tiene una trayectoria Es un par clásico Entonces llama mucho la atención Y los detalles que le han dado Como esta sobresuela Miren aquí, en color beige Y en lona Están bastante, bastante atractivos Como para decir que esta colaboración Va a llamar la atención De mucha, mucha gente Bien, hasta aquí con este video Agradecidos a todos ustedes por su sintonía Y a los amigos de Future Vision Por su atención maravillosa Se pasaron realmente Gracias, gracias a todos Y nos vemos pronto con más del mundo Yo no sé ti que era aquí en su canal Bata, adiós Chau, 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 chau Chau, 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 chau ¡Gracias!